¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Bailamos cumbia esa noche! ¡Agarrando a su pareja! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Oye! ¡Venga, como dice! ¡Hoy nada más que mi carrona! ¡Vamos a bailar esta cumbia sabrosa! ¡Contra bailar esta cumbia sabrosa! ¡Contra bailar! ¡Contra bailar! ¡Contra bailar! ¡Contra bailar! ¡Bailamos! Dice como siempre aquí, presenta el Anarquia 99 Frisco y toda la banda ¡Gracias a nuestra virgencita! ¡Adiós nuestro señor por permitirnos! ¡Un año más de vida! ¡Dice por un séptimo aniversario! ¡Sideños de ese portal fiel desvelada madriza! ¡Sideños haciendo que el movimiento crezca! ¡Con puches y no palabras! ¡Con con quien me hermano! ¡Con el William! ¡Ana los pequeños giles! ¡Super onda hueva 13! ¡Y las mirimorras! ¡Venga la cumbia sabrosa! ¡Ya llegó la onda parrandera! ¡San Jerónimo es el Morris 13! ¡Para Dani! ¡Person más raro! ¡Y ese David! ¡Vacapuntos 3 y Benny! ¡Esta es la cumbia! ¡Gracias para la banda! ¡Vamos a bailarla! ¡Dice Virgen María no le pedimos! ¡Lo imposible te imploramos! ¡Para que nos des valor ante las circunstancias de la vida! ¡Protéjenos a nuestras familias! ¡Y a toda la gente y seguidores! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Protéjenos cuando salimos a un evento! ¡Para bailar! ¡Toda la onda activa de San Jerónimo! Bueno pues hoy subo esa noche Vamos a pedirle tantito chance A la banda que se eche tanto para atrás Porque no vemos ni la computadora La verdad Nos suena de gran consejos saludar Mi canal delegado Por supuesto A Publicidad Barrios Hoy Gracias por la gran invitación Que nos han hecho Para estar presentes En este bonito programa Con todos ustedes Siente bonita hoy Señoras y señores Es la presencia de la Guiria María Pelucenes ¡Saludos arriba! Llegaron los inalcanzables niños bajaderos Activos gas en detener pequeñas rockers Y famosos del barrio Saludamos a Londa, a Chorla, a Chorlos Aslanes Borrosas Secas para los mafusos 13 Pocos pero locos Carralitos Hernández y la banda que está con nosotros Señoras y señores Seguimos con nuestra participación para la banda Qué bonito saludo para la banda de la Babilonia Barrio de la Cruz El orgullo de San San de Comunito Dice para Ligre Para El Rana Para El Bego Para Beto Para Beto Para Beto Para toda la banda que nos está acompañando Con el gusto de siempre estar presentes Hoy Vamos a proyectar el primer tema Para todos los enamorados Que nos acompañan En ese bonito programa El Príncipe del Sabor